Empresas. La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, visitó a distintos pacientes que se recuperan de accidentes laborales. Hizo allí un énfasis en la importancia de disminuir cada vez más los niveles de accidentabilidad de los trabajadores de todo nuestro país. Iba camino hacia mi trabajo y por deficiencia de la autopista tuvimos un accidente ya con mi papá. Y tocamos contra la barrera de contención que fue la que en vez de contener nuestro accidente la que amputó ambas piernas. Yo trabajaba en una metalúrgica, repuesto en línea blanca y trabajaba en la sección de inyectado. Y tuve un atrapamiento de mano en la máquina que era operadora. Natalia y Fernando sufrieron accidentes laborales con la fortuna de haber sobrellevado la pérdida de parte de sus extremidades. En el caso de Natalia, en el trayecto camino de la casa a su oficina y en el de Fernando en medio de las faenas productivas. En ambos casos las empresas respondieron con los tratamientos y las licencias correspondientes. Y hoy, pese a lo difícil que pueda parecer, salen adelante y agradecen el apoyo. En total fueron siete meses y medio hospitalizados, ahí en casa y ahora estoy en recuperación ambulatoria. El trabajo no es 100% responsable, lo que me pasó, pero ellos han tenido un apoyo incondicional que yo creo que no en todas partes se puede dar. Natalia, analista de sistemas, a sus 26 años deberá continuar con su rehabilitación. Fernando, en cambio, se recuperó a los pocos meses y volvió a insertarse en el mundo laboral. La empresa después que me dieron el alta respondió bien a la estabilidad laboral, pude seguir trabajando y la reinserción fue satisfactoria. Incluso logré trabajar la misma máquina que me accidenté. Son algunos testimonios que nos hacen recordar la importancia de la seguridad dentro de las instituciones y empresas y del esfuerzo conjunto por avanzar en disminuir cada vez más las tasas de accidentabilidad. Este primero de mayo, la ministra de la cartera, Javiera Blanco, llegó hasta el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y visitar también a pacientes que se recuperan de accidentes laborales. Hoy día tenemos que seguir avanzando en generar un mejor registro, mejor información, un trabajo más preventivo. Lo decíamos también justamente en la actividad en la mañana, no solo atender bien al accidentado, sino que lo más importante, evitar tener accidentes del trabajo, es uno de los norte. Vamos a fortalecer, va a haber un fuerte trabajo focalizado, sectores productivos que son de alto riesgo y vamos a hacer programas de fiscalización a lo largo de todo el año, concentrados en aquellos sectores que eventualmente podrían tener mayores riesgos de accidentes laborales. Pese a que las últimas cifras de la tasa de accidentabilidad laboral alcanzó un mínimo histórico de 4,6%, la idea es que sean cada vez menos los trabajadores afectados en materia de seguridad. En caso contrario, los esfuerzos deben estar puestos en la reinserción tras la recuperación. Y uno, con la ayuda de los equipos médicos, puede salir adelante. Ahora también está en que el empleador también dé esa oportunidad para salir adelante, porque hay uno que ha rehabilitado todo y no hay una ventanita abierta como para poder seguir en el campo laboral. Fernando con su prótesis ha podido seguir el curso normal de su vida, pese al trauma que en un principio le significó perder la mitad de su brazo derecho. Primero de mayo, donde se pone el foco en los trabajadores y en los riesgos que estos enfrentan en cada una de sus labores. En todos los casos, la prevención y los planes para enfrentar las diferentes emergencias de manera satisfactoria contribuyen a esta tarea. ¡Gracias!